...de escudriñar las escrituras, ahora si soy católico de deberas, Dios tenía que permitir esta enfermedad, que tenía que permitirlo, dice y me dice a mí, Guillermo, levántate y brilla, Isaías 60, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti, que bonito, mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria palabra de Dios, palabra de Dios, que bonito, verdad, yo decía, yo ya no la voy a hacer pero todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, esta alabanza no me la sé muy bien pero aquí traigo, voy a decir que tengo monocena, traigo mi escritito, oiga lo que dice en todo mi corazón, en todo mi corazón, en todo mi corazón, oiga lo que dice otra vez el Señor fue con mi hijo, otra vez Él me ha bendecido, otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre vencido otra vez se cumplió su promesa, otra vez en su nombre vencido otra vez brilla en mi esperanza, otra vez tengo un nuevo alabanza otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza que bonito es confiar en Dios, cuando no hay nada, pero si lo tengo a Él lo tengo todo otra vez tengo un nuevo motivo, otra vez veo en Dios a un amigo otra vez yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza, 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 otra vez pongo Otra vez tengo nueva alabanza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en él mi confianza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en él mi confianza Gracias Como en el texto reconocer lo grande que Dios nos da